¡A LUSH! ¿Qué tal, amiguitos? Bienvenidos sean una vez más a la Gruta de la LUSH. Como bien vimos en el capítulo anterior, Superman salvó al planeta Tierra de las malvadas gardas de Lex Luthor, quien con su poderosa pistola de rayos de Kriptonita estuvo a punto... ¡No, no, no, no! ¡Eso no es! ¿Qué pasó, los oficiales? ¡Esa es otra caricatura! ¿Y sí? Ah, perdón, es que creí que era la Liga de la Justicia. No, más bien es la Liga del Tiraúle del Sots, ¿verdad, Sots? Mmm, es que se reinventó hace rato. ¡Ay, seguramente estabas haciendo maldades! Lo que pasa es que estaba apriedando pamolitas. ¿Estabas qué? ¿Estabas qué? Apriedando pamolitas. ¿No sabes qué son pamolitas? No, ¿qué es eso? ¿Qué son pamolitas? Las que se ponen la cratedral. No, 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 esas son palomitas, entonces. Sí, y además se dice catedral. Sí, eso, dije cratedral. Ay, pero si ni siquiera sabes qué es una capilla, ¿cómo vas a saber qué es una catedral? Este, yo, claro que sí sé qué es una cratedral. Catedral. Esa onda, yo sí lo sé, voz a caballito. Y a ver, entonces, ¿qué es una catedral? Una, este, ¿ah? ¿Qué es una catedral? Este, ¿ah? ¿Qué es una catedral? Este, ay, ay, lo vas a explicar, sí o no. Es que, este, este, ah, sí, la, 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 este, ah, sí, pero para eso, este, necesito que la voz oficial presente mi excepción. Así que, como tu excepción, la voy a... Ah, sí, ya tienes. Ya tienes sección, Sot. Ah, dale. Este, voz oficial, por favor. Este, voz, voz oficial. No sé dónde es. Voz oficial. Ah, entonces lo voy a fingir yo. Ah, bueno. Bienvenidos a su excepción favorita, Chimbilitos de Sabiduría. Ay, qué copión eres, de verdad. Qué copión eres. No es cierto, es una cosa que yo inventé, es de mi cocinimiento. Eres bien copión, Sot, ya existe esa sección y se llama Chimbilitos de Sabiduría y es con el Zaguayaquito. Sí, pi. Ah, espérate. Este, gracias, este, mira, esta está igualito que tu cep de, de así, donde sales en tu biblioteca, mira. No, está más chafa, este. Está bonita, este. Ah, este, cállate. Ah, bueno, ahí va. En esta ocasión, damas y caballeros, ¿qué es lo que te iba a explicar? El, este, la palabra catedral. Ah, catedral. Es cierto. En esta ocasión, desglosaremos la pa... Desglosaremos, desglosaremos. Sí, del, ah, la palabra catedral. Catedral, la palabra catedral. Señority, mis queridos alumnos, este, este, se voy a pizarra, por favor. Este, a ver, permíteme. Qué flojo eres, anda a buscarla tú. Ah, anda a buscarla tú. Ay, está bien, ahí está, la traigo, te le digo, aquí están, que me ayude. Oh, odio cargar una pizarra. Ahí está. Ay, más pesado. Oye, si el gis no lo trajiste. Odio traer su gis. Si no, como voy a escribir, catedral. Bueno, ya, ¿vas a explicar qué es una catedral o qué? Ay, más, y todo por una pamolita, ¿verdad? Todo cada vez más mal. Se ve que no tenemos guión. Oye, no digas eso. Ahí va. Este, en de. A ver, ¿qué es una catedral? La crates, espérate, lo esquibro acá en la pizarra. Oye, este gis está mojado. No, de por sí así es. No, eso no es gis, es un supósito. Deja eso, sos, qué puerco eres. Ah, se parece, está igualito. La crat, 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 tre, dal. Así te esquibre, ¿verdad? No, eso no así se escribe, está mal escrito. Está mal escrito, Sot. Está bien, este. A ver, ¿qué significa? Viene del significación, ¿verdad? Este en cráter del, ¿está? Cráter, este. Ah, del cráter, es del cráter de Chipsulup. Este cayó así, se lo metió al panet la tierra. Y espotló a los dinosaurios y se murieron los dinosaurios que están allá. Y se murieron por el catre. Ay, eso no es una catedral. ¿Qué significa, ah? No, eso no es. Ay, de veras que no sabes qué es, eh. Bueno, en estos momentos les enseñaremos lo que significa realmente una catedral. Queda con ustedes en esta sección. El Saguayaquito en Chilibitos de Sabiduría. Adelante, señorito Saguayac. Muchas gracias. Mira, Sots, te voy a explicar qué es la palabra catedral. Ya lo expliqué yo. Sí, pero eso no es. Es la cráter. No, estás mal. Es de Chipsulup. No, eso no es, eso es cráter. A mí, dale, explíclamelo. La catedral es una iglesia principal de una diócesis. Oye, ese diócesis es el que va después del 15. No, eso es 16. Ah, perdón. Ay, Sots, ¿por qué no te callas y dejas que lo explique en este aguayaquito? Mira, es una sede ritual del obispo que ocupa su cátedra. El obispo es el que está con las abejitas. No, eso es abispa. Ay, Sots. Ah, está bien, abispo. Y por tanto, principal espacio del culto cristiano. ¿El qué? Del culto cristiano. Ah, perdón, es que no oigo bien de este oído. ¿Y del otro? Tampoco. Nice. Bueno, en estos momentos nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. Esto es la Gruta del Alúz. Y porque usted lo pidió, ya estamos de vuelta en la Gruta del Alúz. Así que continuamos. Está chévere lo de la cratedral, Zaguayaquito. Ay, seguro que no entendiste nada. Pero si me lo explicas, lo entiendo. Pero si ya te lo expliqué. Ya te lo explicaron, Zos. ¿Qué no entendiste? Bueno, ahorita vengo. Ah, no te vayas. Ay, me dejó. Se fue a esa caguayita. No sé, no le preguntaste. ¿A qué me importa? Oye, ¿y cómo está quedando este miticiclo? Bueno, pues lo estoy todavía pintando. ¿Lo estás pintando? Sí, piso. ¿Lo puedo ir a ver cómo lo estás pintando? Bueno, está bien. Oye, pero ¿y puedo ver cómo lo estás pintando? Ay, sí, sí. Oye, ¿y pero lo estás pintando? Sí, lo estoy pintando. Ah, oye, ¿y puedo ir a ver cómo lo estás pintando? ¡Calla! Ay, qué ver más fastidioso que eres. Ay, mira cómo lo pintas. Este, espero que te guste el color púrpura. Ay, da flujera, va a parecer barni. No, porque no, no, eso es otra cosa. Barnizado, porque no me gusta este color. ¿No te gusta el color púrpura? No, sí, no me gusta el color morado. Ay, ¿y por qué? No me gusta porque sí está demorado. Voy a llegar tarde, ¿eh? Porque está demorado, voy a llegar tarde, está demorado. Sí, es demorado. ¡Odio tu chiste! ¿Por qué me importa? Porque cuando yo me case en Iscares no te voy a invitar porque me caes más mal. Y cuando yo me case con Alma Guayek porque ella es mi novia y no te voy a estar invitando. Porque eres un cochino que me caes más mal. Y por eso cuando yo me case en Iscares no te voy a estar invitando porque me caes más mal. Ay, ya, 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 no le estoy diciendo nada. Es que, ah, cae más mal. Oye, si tienes a Caguayito. ¿Qué pasó? Oye, ya la gente te dice Caguayito en la calle. Ay. No te dice Caguayac, porque yo no sé vos decís Caguayac. Yo digo Caguayito. Ah, güey. ¿Qué es eso? ¿Cómo estuvo? No, nada, Caguayito. Ay. Pero no me gusta el color. Ay, pues es el único color de pintura que tenía. La flujera que lo estés pintando así. Ay, pues ya te fregaste entonces. No puedes pintar de rosa mexicano. O sea, un color así discreto, este, amarillo, este. Amarillo. No sé, bret de fosflorecente. Es uno discreto que casi no se vea así en la calle. Ah, bueno. No, pues no, no tengo. No tengo otro color. Está bien, ni modos. ¿Qué estás haciendo, Alucito? Ay, es que entre todas las porquerías que trae el Sots, mira, trajo una lata y no sé de qué es. Además, pesa mucho. Ah, es una lata. Y mira, no tiene etiqueta, seguro. Son galletas animalitos. ¿Cómo van a ser galletas animalitos, don Chuchulsot? Sí, es que de antes, antiguamente las galletas se metían en latas como esta. Órale, ¿y ahora se meten en bolsas? Sí, porque de antes se conservaban más. Pero no le hacen la tecnología, ya está avanzada. Oye, ¿y por qué no abres esa lata? Uy, ya hace como dos horas que la estoy abriendo y no puedo. Ah, ¿y por qué no usas un abrelatas? Ya lo intenté, ya se echaron a perder como 15. Es que esas porquerías ya no se hacen como antes, puras barbaridades. De antes los abrelatas servían para abrir latas. Ahora no se hincha tu dedo de tanto que le estás dando vueltas. Y la condenada lata no se abre. ¿Cómo me caen mal esas cosas que inventan ahorita? Oye, esa caballito. Ay, qué fastidioso eres, ¿qué? Ah, espérate, oye, ¿y si le pones así, este, en agrodinámico alticiclo? ¿Pero para qué lo quieres? Para que vaya más rápido. No, va a ir más rápido. ¿No ves cuando haiga la feria de Ishmatquil? Llego más temprano a ver los eventos gratuitos. No, pero para eso mejor te pongo, este, alas para que vuele eso. Pues ponle lo que sea, no, para eso yo tengo alas. ¿No ves que soy murusiégalo? Oye, sí es cierto. ¿Verdad que sí, vean mis alas tan bonitos así, hasta parezco así avión? Sí, pero eres flojo, nunca vuelas. Este, por eso te estoy diciendo, es para que yo no me canse. Si no, ve cómo quedó mi abuelito de tantos años que está volando. Oye, esa hueá. ¿Qué pasó? ¿Y si mejor le pones a esa onda un quemacocos? ¿Un quemacocos? ¿Y cómo le voy a poner un quemacocos al triciclo? Ay, velo, está fácil. Yo tengo los cocos y tú nada más le pones la estufa y ya tienes un quemacocos. Ay, de veras. Odio su chiste. Este, que tan como cae mal a cada rato, no le gusta nada. Pero dale, le vas a poner un quemacocos. Pero para quién lo quiere, ¿cómo te lo voy a poner, no? Ay, tú dale. No, mejor me voy a la cocina. ¿Vas a buscar la estufa para ponerle el quemacocos? No, es que la verdad ya me dio hambre y me voy a preparar un rico y nutritivo sándwich de hojitas de chaya. ¿De hojitas de chaya? ¿Qué, bis? Se me oscurrió una idea, sacaballito. ¿Y cuál, cuál es o qué? Ah, no te lo voy a decir porque son presas, si no me la vas a pirantear. Eh, yo hago mis propias ideas. No, mira, es que velo, para que yo no me deshidrate, cuando estemos yendo en el triciclo, le han inventado un fugo de chaya. Este es jugo. ¿Ah? Jugo de chaya. Eso, fugo o Paco o Luis es lo mismo. Ay. Entonces, el fugo de chaya es así, no distribu, ¿sí, bis? Y le voy a vender en el mercado y junto a los supers donde hay así trics y trics y voy a ser rico y millonario. Y me voy a poder casar con Alma Huayek allá en Iscara porque es mi novia, ella. Y además voy a ser millonario y voy a patentar el chaya. Ay, pero ¿pa' qué lo quiere, de veras? Bueno, mientras el Zot sigue inventando su refresco de chaya, nosotros nos vamos a una pausa comercial y enseguida estamos de regreso en la Gruta del Alush. Y ya regresamos de nueva cuenta a la Gruta del Alush. Así que no se despeguen de su tele y vamos a ver qué va a hacer el Zot ahorita. Bueno, me voy a la cocina, ¿eh? Pero no vayas a tocar nada de lo que está acá de mi laboratorio, ¿eh? No, no, te prometo que no voy a jugar con nada, nada más voy a inventar algo ahorita. No, 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 no estés tocando nada. Pero, pero yo, yo quiero, pero yo quiero tocar ahorita una canción, es mi latita. Ay, no, pero aquí no, por favor. Entonces, si puedo agarrar uno de tus inventos. Tampoco. Pero, pero, ¿cómo que me caes más mal? Pues, ándate a tu isla, cocina, te preparas lo que te, ojalá te dé cólico. Ay, no puede ser. Vi, eso no me da divertirme. Entonces voy a inventar mi refresco. Primero necesito unas hojitas de chaya. ¿Dónde hay hojitas? En esta la, en esta, en esta la, en esta la tengo aquí. Ahí está. Tenemos las hojitas y debe tener un, un estatro de fugos por aquí. Ay, es lo mismo esta licuadora, es, es casi lo mismo. Los, los han meto acá. No hay agua. Ay, no, no, así lo voy a hacer. Así seco para que esté más, más así, pastoso el negociante. Ay, no lo va a tomar, soy yo. Y entonces le meto esta poquería que inventó el Sakawayak. No sé para qué lo voy a meter, pero le va a dar sabor entonces. Unos clavecitos por acá. Total, la gente no se da cuenta, ay, cómo está del mismo color. Y este, ahora nada más viene lo más chévere. Nada más le voy a poner así que se encienda esta poquería. No se enciende ese. No se enciende esa poquería. Ah, no está enchufado. Cómo se, Jesús María y José, cómo lo voy a emprender si no está enchufado. Qué va a decir la gente que soy, soy bien menso. Así, Jesús María y José, me puse colorado, colorado. Ay, de mí, ay, Dios mío, ay, qué pena. Este, ya lo enchufe, ya está. Ahora, mi gran invento del fugo de Chaya va a estar aquí. Ahora sí, nada más le doy aquí. Me estoy electrocutando, ¿ah? Lo bueno es que se gastó la electricidad y no pagaron. Ay, mira mi pelo, ya hasta parezco Bart Simpson así. Jesús María y José, me acabo de electrocutar. Ya que de radioactivo, oh no. Y si me pica un culebra, ahorita voy a hacer como spray de mam. Me pongo una troza del alucito y ya tengo máscara así. Mira, esto como, ya que de así esta poquería sin ator, ese quemó su laboratorio del sacaballito. Me va a regañar, me va a ganar chancletazos porque ya le eché a perder su inventación. ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hola, Maygol. ¿Ah? Es que ya se prendió su celular del sacaballito porque estaba hablando. Hola, Maygol. ¿Dónde está? ¿Quién está hablando? En la torre son los espíritus choncareros. Se los dije al sacaballito que aquí a espantan uno. Hola, Maygol. En la torre. ¡En la torre! ¡Está vivo! ¡Vivo! ¡Está vivo! ¿Qué está vivo esta p***? ¿Tú estás hablando? Hola, Maygol. Ah, sí está hablando. En que se mojó, quedó blando así. Estaba hablando. A ver, es un chiste, no lo entendieron. Pero este, este, de, este, está... ¿Tú estás hablando, Ticiclo? Hola, Maygol. Ah, oye, ¿y cómo te llamas? Hola, Maygol. Ah, te llamas hola, Maygol. Oye, no me llamo Maygol, yo me llamo el Sot. ¿Lo aprendiste? Hola, Maygol. Ah, que no me llamo, Maygol. ¿Ve eso? Y habla. Ya sé, eres como Hit, el triciclo, increíble, así. En la torre. Entonces acabo de inventar a un negociante. Se lo voy a decir al sacavadito. Oye, es triciclo. Pero no se lo va a decir al sacavadito porque se molesta. Sino, él, además, va a ir allá donde inventan los inventos. Y lo va a patentar y va a decir que es de él. Y luego a él le van a pagar. Y a mí no me van a dar ni las regalillas. Es como cada vez más mal. Hola, Maygol. Que no me llamo Maygol. ¿Ve? ¿Es verdad que soy Maygol? ¿Me estás diciendo Maygol? ¿Qué te pasó aquí, Sot? Nada. Es que yo quise remodelar tu inventación. Entonces estaba todo muy café. Entonces lo pinté de negro. Qué feo quedó, de veras. ¿Verdad que sí? No, es que es estilo apastracto. ¿Y qué? Apastracto. ¿Abstracto? Es que tú no entiendes la cultura del botero. Y de Chopin. Y de Beethoven. Ya no me expliques nada. Mejor déjalo así. Hola, Maygol. Ándale. ¿Qué fue eso? ¿Ah? ¿Qué fue eso? Hola, Maygol. Ah. Ándale. Este, es la onda que está hablando. ¿Y cómo funcionó? ¿Qué pasó? Ah, es que la verdad, te fuiste. Entonces mi inventación empezó a funcionar de la manera más. Bueno, mientras el Sot explica por qué está hablando el triciclo, nosotros ahorita regresamos. Nos vamos a una pausa. Y no le cambien a su televisión. Ya estamos de regreso en la Gruta de la Luz. Y veamos qué va a hacer ahora el triciclo. El único triciclo que habla. ¡Está chévere! Este ensacaballito. Oye, ¿cómo le hiciste? ¿En serio? ¿Está interesante esto? Ay, ¿no sabías que yo soy primo de Einstein? ¿Me primo? Hasta creí. En serio, pero mi pelo ya está parado así. No, pero eso... Oye, ¿cómo que veo tu pelo? Ah, es que soy Don Kim. Así. Ah, es el que contrataba a Julio César Chávez y que hizo que pire era. Ah, bueno. Sí, sí, sé quién es. Hola, Maygol. Ah, ¿qué no me llamo Mike? ¿Me estás diciendo Michael Saguayac? ¿Qué hizo? Puede ser que tenga un pequeño error de ajuste ahí. ¿Ah? ¿Qué está fallando? Ah, pero pelo le pregunto. ¿Cómo me llamo, Hitch? Hola, Maygol. Ah. Pregúntale tú cómo te llamo. A ver, ¿cómo me llamo? Hola, Saguayac. Oye, ¿viste? A mí sí me dijo mi nombre. Ah, vamos a volver a intentarlo. Este, Hitch, ¿cómo me llamo? Hola, Maygol. Ah, que no me llamo Michael. A ver tú. Hola, Saguayac. Ahí está, ya viste. A mí sí me dice mi nombre. Me cae más mal esa poquería de triciclo. Solo a mí se me escurre inventarlo. Oye, vamos a mostrárselo a Luis para que me lo apantalle a él. Ah, sí, bueno, está bien. Vamos. Pero este, espera a ti, ¿cómo lo muevo? Ah, pues no sé. Si habla. Él debe ir por sus propios pies. Propios, propios pies. Por sus propios pies. No, 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 no. Pues son ruedas. Ah. Sí, él tiene ruedas. Ah, tienes razón. Entonces, me lo pedaleo a él. Ay, olvídalo. Bueno, vamos a ver. Súbete desde el Saguayacati. Ya viste, ya viste. Yo voy a subir desde ahorita. Me estoy subiendo. Y mira, estoy encima de Hitch. Ya, ya vamos. Mira, ¿para qué sirve eso? Oye, Hitch, ¿para qué sirve eso? Hola, Maygol. Ah, es cuando habla, así suena. Ah. Hasta chévere. Es como una pantalla de su microfonizador. Donde se ecualiza el sintonía de la agudización sonora. Ja. No, no creo que estés hablando de un amplificador gradual. No, no creo. Eh. Ah, sí, este. Bueno, este. No entendí qué decirte, pero. Hoy, vamos. Hoy es Hitch, este. ¿Cómo funciona? Hola, Maygol. Ah. Viste, ¿por qué me dices Maygol? Me cae más mal. Este. A ver, este. ¿Y si me bajo y lo empujo? Ah, pues no sé. Haz lo que quieras, ¿no? Que vamos a muestrárselo. Bueno, este. No hay bajadita por acá, entonces no hay problema. Pues no debe. Sí, este. Bueno, este. Hitch, ¿me escuchas? Sí, Maygol. Ah, está bien. Oye, este. Llévame donde está el calucito. Claro que sí, Maygol. Ah, que no me llamo Maygol. Agárrate bien, se voy a... Eh, mira, está yendo despacito, se voy a caer. Oye, sí, es cierto. Oye, Hitch, ¿y puedes ir más rápido? Claro que sí, Maygol. Oye, Hitch, ¿sabe rezar? No sé, sapo, ¿qué? Pues entonces aprende, porque cada vez se está yendo más rápido esto. ¡Bien! ¡Párate en montada de luz a la poquería! ¡Bien! 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 ¿Porque niñas? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué marmaridad? Ay, ve eso. Alguien te dice que no vengamos rápido. Oye, ¿qué es eso, Zot? Nada. Hola, Maygol. ¿Quién dijo eso? Esa cosa que está allá. Buenas, porque niñas, se están hablando. Es que... Ay, mi pata. Mira, está caballito. ¿Qué pasó? Cambió de color el hit. Oye, sí, está de color amarillo. Se ve bonito así, ¿verdad? Está medio raro. ¿Quién es, Hitch? Es mi triciclo increíble. No lo sabe que tengo triciclo increíble. Eso le veníamos a enseñar. Sí, yo sabía que tienes triciclo, pero no sé que es increíble. Sí, es que habla, ¿verdad? Este es, Hitch. Hola, Maygol. Ah, que no me llamo Maygol. Vi eso, a todos les dice su nombre. Menos a mí cómo cae mal, vi eso. Oye, mira cómo dejaste toda la gruta manchada, Zot. Al menos ya sabemos que tenía la latita, Luchito. Era pintura amarilla. Por eso no se abría, se pegó con la lata. ¿Verdad, aguayaquitos? Son las leyes de la física. Sí, exactamente. A ver, pero velo por el lado amable. Ya se quedó así bonito todo así. La remodelación de color amarillo. Hasta parecemos Simpson. Así, mira. Yo soy, yo soy Brass Simpson. Mmm, ya déjate de eso. ¿Tú te pareces a Marge? Porque estás así lagro. Oye, sí, mira. Y yo me parezco a Homero Simpson. Sí, ¿verdad, pelón? Mentecato, chiquito. ¿De qué me estás diciendo? No, digo, que te pareces porque estás, este... Pues estás panzón. ¡Una porquería! Bueno, y es así como Hitch ya se incorporó a la Gruta de la Luz, el único triciclo que habla. Así que esperemos otro capítulo para ver qué sorpresas nos traen todos los animalitos y hasta el triciclo de la Gruta de la Luz.